Los expertos en medicina natural opinan. La ictericia hace que la piel y las partes blancas de los ojos se pongan amarillas. El exceso de bilirrubina causa la ictericia. La bilirrubina transporta oxígeno a los glóbulos rojos, pero si nuestro hígado está dañado, se acumula la bilirrubina en el organismo y la piel se vuelve amarilla. Existen dos plantas que nos ayudan a corregir este problema, el diente de león y la boldina, ambas sustancias integrantes de BiliarTech. El diente de león es una planta útil en las infecciones de la vesícula biliar, purifica la sangre y elimina las toxinas del hígado y los riñones. Caracterizada por su riqueza en vitaminas y hierro, es de gran utilidad contra la anemia. Por otro lado, la boldina nos ayuda a eliminar cálculos biliares y de gran ayuda como protectora del hígado, evitando la piel amarilla. Diente de león y boldina de BiliarTech, la pareja natural, excelente para eliminar sustancias nocivas de la sangre, restablece la función del hígado, mejorando la salud al 100%. Diente de león y brindicante. Diente de león y ab fuzzy na marnיצ de la serrisa. Adiós, chato. Ayub 얘는